que si esa investigación que ya la mayoría tiene conocimiento es cierto él pudiera tener una pena grave porque tiene 22 años entonces la relación entre una persona de 14 o uno de 22 pasa de cinco años de diferencia lo que es una agravante misma e incluso en mayor ley el comunicado que hace el equipo entiende que son dos personas diferentes porque la procuraduría eso fue lo que respondió cuando mayor liga al campabella a través de un abogado que tienen ellos la información que dio la procuraduría fue que se está investigando y que no está confirmado que sea la misma pero si es cierto que hubo extorsión del caso del jugador que es común lamentablemente en el caso como es eso le pudiera beneficiar a él o no o legalmente no tiene ningún tipo de que una extorsión un chantaje si no hay un delito previo la investigación es que debe arrojar las evidencias y ciertamente el hecho se consumó y ahí entonces eso le agravaría mucho la situación eso puede acabar con la vida de ese muchacho en la carrera deportiva hablando de eso del castigo verdad si se encuentra culpable cuál sería 15 años de prisión 15 años de prisión si es una gente que están chantajeando a ese joven eso también la procuraduría lo va a investigar y la procuraduría va a determinar cuando la procuraduría investigue si ciertamente es un chantaje o el hecho realmente sucedió no